Y hablando de emprendimiento, es muy importante preocuparnos y actuar sobre nuestro primer emprendimiento. Nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestra salud, por eso está con nosotros. Nuestra especialista Beatriz Del Olmo, experta en temas de fitness. Y como ustedes saben, el fitness financiero, que por cierto es un curso que nosotros editamos en el Colegio de Economistas, les invitamos a adquirirnos a gerenciaparatodosya.gmail.com Ahí pueden hacer la inscripción en nuestros cursos y tener la información a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Hoy vamos a conversar con Beatriz Del Olmo, dando continuidad a los bloques de ejercicios básicos, porque todos estamos inscritos en esta tendencia. De mantener nuestro primer emprendimiento en nuestro cuerpo. Los ejercicios básicos que nos vas a comentar hoy, Beatriz, son... Muy buenos días. Los ejercicios básicos de los que planeo hablar hoy es de los abdominales. Muy bien. Debido a que la zona media es una de las áreas más importantes de todo el cuerpo. ¿Por qué? Es lo que nos da a nosotros el equilibrio, nos evita lesiones, nos corrige la postura, nos ayuda a tener una muy buena postura. Sí. Y es el centro del cuerpo. De ahí sale la conciencia corporal y absolutamente todo. Por eso es tan importante comenzar estos ejercicios básicos. Todos podemos comenzar a hacer ejercicios básicos. Estos abdominales, trabajando en las zonas abdominales. Esto lo puede hacer cualquier persona. En cualquier persona. Este específicamente lo van a hacer desde una silla. Ah, bueno, desde una silla. Es muy sencillo porque te ayuda... O sea, lo puedes hacer en la oficina, lo puedes hacer en tu casa y en cualquier lugar. Mientras las personas buscan su silla, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.